La convocatoria del Ministerio de Trabajo para moyanistas y opositores no tuvo ningún resultado positivo. No, no hubo acuerdo aparentemente hasta el momento. Hay que ver si realmente queda tiempo todavía para lograr un consenso y llegar a las elecciones del 12 de julio. Contanos Gastón, por favor. Dieron Julio y Gracias. No hubo acuerdo, lo está informando el Ministro de Trabajo, Carlos Tabade. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo, en virtud de que faltan pocos días para la reunión convocada el 12 de julio en la CGT, el Comité Central y el Confederal, ha tomado una decisión y lo va a informar. Está comentando justamente los detalles de esta reunión que ha convocado a las dos partes en pugna de la CGT. Lo escuchamos. Los primeros en usar la palabra fueron el señor Hueso Campo y el señor Julio Piumato. Los primeros en la CGT, ambos haciendo básicamente destacando la necesidad de la unidad del movimiento obrero y de la responsabilidad que le cabía a todos quienes estaban directamente involucrados, a todos los dirigentes que estaban directamente involucrados en encontrar una solución. Se destacó también por parte de los que fueron haciendo uso de la palabra, la necesidad de fortalecer la democracia interna y la unidad del movimiento obrero. También hubo coincidencias en la necesidad de un diálogo directo entre las partes, sin necesidad de otra presencia, digamos, un diálogo franco entre ambos sectores. En este punto hizo también uso de la palabra el señor Plaini, quien dijo que ellos tenían la responsabilidad administrativa de llevar adelante todos los actos para dejar a la CGT con sus nuevas autoridades con motivo del vencimiento del mandato, que vence, como ustedes saben, el 14 de julio. Bueno, y que reiteró que hasta esa fecha estaban dispuestos a dialogar. Sin embargo, al momento que se propuso por parte de los impugnantes de avanzar concretamente en este camino de diálogo, ellos mismos hicieron la oferta de desistir en ese mismo acto de las impugnaciones para abrir una mesa de diálogo y que en ese caso se dejara sin efecto el congreso del 12 de julio, a fin de permitir un diálogo directo y que permitiera encontrar una solución. Esto fue contestado en el sentido de que el congreso del 12 de julio no se levantaba. Se volvió a insistir, inclusive se les ofreció una suerte de cuarto intermedio en relación a la posibilidad de recabar mandato, porque los impugnantes sí tenían mandato para iniciar en ese mismo momento al diálogo. En el entendimiento que tal vez la otra parte no tuviera ese mandato, se les ofreció el cuarto intermedio para que pudieran buscar ese mandato y volver a reunirse para avanzar en esta propuesta de solución. Pero la respuesta a esto fue el rechazo del cuarto intermedio y la ratificación del congreso del 12 de julio. Hubo otra instancia más de propuesta concreta en este sentido, de desistir de la impugnación en ese mismo momento y abrir la mesa de diálogo suspendiendo el congreso, y fue nuevamente rechazado. Por lo tanto, atento al estado de la situación, el tiempo transcurrido y la imposibilidad de arribar a un acuerdo, se dio por concluido el acto, dejando constancia en el acta que no hubo acuerdo entre las partes, y también lo señalado por el doctor Ciampa en orden a ratificar lo dicho en su presentación del 25 de julio, en el sentido que niega la competencia del Ministerio de Trabajo para entender el asunto. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que está reflejado, esta última parte aparece reflejada en el acta, y esta audiencia, por otra parte, ratifica nuevamente que esta postura permanente del Ministerio de Trabajo de convocar a este tipo de audiencias con motivo de las contiendas electorales... La palabra del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al fin de esta reunión de audiencia de conciliación de la CGT, por el momento, sin un resultado positivo.